¡Hola! ¿Cómo están? ¡Saluda, Kiki! Aquí Kiki me va a acompañar a hacerme un té de graviola, o en inglés se le conoce como sour soup tea, pero en realidad son hojas de guanábana. Eso es lo que es. Yo lo he estado consumiendo hace dos semanas, y esto con el fin de ayudarme con un problema inflamatorio y crónico que tengo desde hace muchísimos años, y con tal de no estarme inyectando y no estarme empastillando para la inflamación, pues opto siempre por los remedios naturales, entonces es lo que les comparto, las cosas que yo misma y ando como conejilla de indias. Y estuve investigando sobre estas hojas de guanábana, son excelentes, hay muchísimos videos de personas que la han utilizado como complemento, ojo, como complemento del tipo de, diferente tipo de cáncer que tienen estas personas, entonces investigué que sí, que sí, hay investigación que lo avalada, pero es una investigación nada más vía in vitro, o sea que las investigaciones, los estudios que se han hecho son in vitro, no hay nada realmente clínico que lo demuestre, entonces no les estoy diciendo que deje su tratamiento, y demás, nada más les estoy diciendo lo que yo investigué, y para las personas, que hay muchísimos videos que dicen que les ha ayudado a lo que es a combatir sus diferentes tipos de cáncer, más que nada el de colon y el de mama, son los que yo ahí me puse a investigar, y esto se debe a que tiene citotóxicos, o sea que te ayuda a las células buenas, a que se reproduzcan y a combatir las malas y también como prevención, esto es nada más para las personas que tienen ese tipo de problema, yo lo voy a utilizar para que me ayude a desinflamar, pero también muchas personas que tienen diabetes lo usan para esto, y esto es por los flavonoides que te ayuda prácticamente a controlar tus niveles de glucosa, también a las personas que tienen presión alta, es buenísimo, ya que te ayuda a la dilatación de las arterias, a que circule mejor la sangre, a controlar el calcio, y demás, eso es para las personas con hipertensiones, ojo que si usted tiene presión baja, ni se lo tome, si no se le va a ir por el suelo, también lo que investigué y eso se me hizo súper interesante, cómo a veces se nos va en serio la onda, y preferimos tomarnos pastillas antes de utilizar los remedios que ya estaban ahí, también en la cultura prehispánica ya lo utilizaban, en vez de tomarse pastillas que obviamente no había, tomaban su té de hoja de guanabana, también el tallo, y lo usaban como antigripal, cuando se enfermaban, tenían algún resfriado, lo utilizaban para esto, y también para el estómago, ya que te ayuda con el problema de la gastritis, las úlceras, actúa como una capa protectora en la flora intestinal, es muy bueno, así que yo lo estoy tomando, lo voy a seguir tomando, les puedo decir que es una recomendación más, pero luego si me echan la culpa, así que nada más les quería comentar de su existencia, de sus beneficios, y se prepara muy fácil, ahorita les voy a enseñar, a mí me dan cuadros, que es más o menos a cada mes, y es cuando debo tomarlo, consumirlo más tiempo, si no, como onda preventiva, es en ayunas, un día sí y un día no, un tecito, y si tengo el cuadro, voy a tomarlo de dos a tres veces, igual que las personas que tienen algún tipo de problema, hasta que se regulen, entonces, yo ya me lo empecé a tomar en ayunas, y esperemos, que me ayude, que no me den estos cuadros de inflamación, tan seguido, ahorita les voy a decir cómo se prepara, es súper fácil, y aparte de todo eso económico, yo las encargué las hojas en Amazon, y me llegó como en tres días, está bastante económico, eso sin nada, me aseguré que fueran orgánicas, Kiki tiene algo que decir, ¿qué pedo Kiki? Say something, se besan las patas, así que, hábamos el recio, ¿cómo lo preparo? Ya una vez que hayamos lavado nuestras hojas, bien lavadas previamente, ¿verdad? bien desinfectadas, y que hayamos hervido agua, vamos a ponerle las hojitas, en este caso yo tomé siete hojas, o ocho hojas, son bastante largas, las puede cortar si quiere, y la ponemos en el agua que ya tenemos hervida, dejamos que hierva otros 15 minutos más, con el agua, la apagamos, y dejamos que repose, le puse una taza y media de agua, que es prácticamente lo que voy a consumir, con las siete hojas, ahí está, yo me lo tomo solo, pero si gusta puede ponerle miel, pero, así que así se ve, no sabe tan mal, pero la verdad, prefiero tomarme un tecito preventivo, y para controlarme, que estarme inyectando cortisona, y estarme pastillando, té de hoja de guanábana, muchísimo los beneficios, medicina ancestral prehispánica, el agua está bien caliente, no sabe mal, y estarme pastillando, y estarme pastillando, y estarme pastillando, y estarme pastillando, Gracias.